Nosotros somos de San Jacinto, pero llegamos a esta zona en la década de los 60, 70, por ahí. Tenemos cinco hijos que se han criado aquí en la parcela y aquí estamos. Aquí no hemos envejecido, ya yo estoy canoso, ella también. Yo al principio decía que iba a coger un extractor que iba a tumbar todas esas matas. Y yo sufriendo, ay Dios mío, cómo voy a quedar yo con ese mal que tú vas a hacerme, hermano. Yo estuve equivocada, doctor. Como mucha gente que todavía vive en equivocado. La palma de aceite nos trajo una bendición a este hogar que yo tengo con mi esposa y mis hijos. La palma es vida porque de ahí tenemos todo. Sale la comida, sale todo, todo. Estamos alegres y contentos, la señora mía, todos, todos, todos los hijos. Orgullosa de ser la hija de Sermira, orgullosa de ser la hija de Marcos. El cultivo de palma es lo mejor que nos han traído al departamento de Bolívar. Esto es mi felicidad.